En otro vídeo hablamos del paso de la antisepsia a la asepsia, procedimientos que sirvieron para derribar una de las tres barreras con las que se enfrentaba la cirugía en el siglo XIX, la infección. En esta ocasión nos ocuparemos de la que quizás fue la primera barrera, el dolor. Lo vamos a hacer utilizando como excusa el inhalador de Ombredan, que gozó de gran popularidad en Europa, sobre todo el continental, y Latinoamérica. En otro vídeo nos ocuparemos de otros instrumentos y de otras técnicas. Desde finales del siglo XVIII la química experimentó un extraordinario desarrollo que permitió crear y probar numerosas sustancias entre las que se encontraban diferentes gases que pronto llamaron la atención de los médicos. En la Neumatic Institution de Clinton, Inglaterra, se buscaron aplicaciones para el oxígeno, el éter y el óxido nitroso, entre otros. A este último, descubierto por Joseph Priestley, otro químico, Humphrey Davy, lo bautizó con el nombre de gas hilarante o gas de la risa, que llegó a utilizarse en espectáculos de circos, music hall, etc. Su uso médico como anestésico, sin embargo, igual que pasó con el éter, no recibió la atención necesaria. En Francia, Gil Hickman propuso a la academia el empleo del éter como anestésico, pero entonces el poderoso Alfred Belpo redactó un informe negativo sobre su uso. En los Estados Unidos, William Somlong intervino en 1842 a varios enfermos por el empleo de la narcosis etérea. Dos años más tarde, Horace Wells usó el gas de la risa en su práctica odontológica tras probarlo en un espectáculo. No intentó patentarlo para este fin porque pensaba que algo que quitaba o libraba del dolor debía ser tan gratuito como el aire. Solicitó hacer una demostración en el Hospital General de Massachusetts, que no funcionó y el público lo abucheó. A partir de aquí, su vida fue una sucesión de fracasos que le llevaron al suicidio. El estadounidense Charles Thomas Jackson experimentó varios gases, incluso en sí mismo como el éter. Lo recomendó al dentista William Thomas Morton, quien lo introdujo en su práctica. También hizo una demostración pública en el Hospital General de Massachusetts. El hecho convenció al cirujano John Corrin Warren, profesor en Boston, para que interviniera a uno de sus pacientes con el procedimiento. Tuvo lugar el 16 de octubre de 1846 y el éxito logrado fue la mejor publicidad para la divulgación del método. Se patentó la sustancia como leceón, aunque se supo que era éter. El nombre de anestesia procede de Oliver Wendell Holmes. Varios cirujanos norteamericanos siguieron el camino y en Europa, a finales del año, sucedía lo mismo. Robert Liston, por ejemplo, y Jovert Lambal. Alfred Armand Belpo reconoció finalmente su error. La técnica se propagó por el resto de países. En España fue Diego de Argumosa, quien en febrero de 1847 lo utilizó por vez primera. Otro hallazgo importante fue el descubrimiento del cloroformo por parte de Eugene Schuberman, redescubierto en Estados Unidos por Samuel Guthrie y en Alemania por Justus von Liebig. Fue el médico Flugans quien comunicó a la academia sus propiedades anestésicas en 1847. Ese mismo año, el obstetra James Young Simpson lo utilizó en su práctica con todo éxito. Él, además, había ya introducido el éter en Edithburgo. Comenzó la lucha entre los partidarios del éter y del cloroformo y también aparecieron los que probaron multitud de mezclas. El primero irritaba las vías respiratorias, resultaba desagradable y tardaba mucho en metabolizarse y eliminarse. El segundo tenía más ventajas hasta que empezaron a producirse accidentes y fallecimientos por su administración. Finalmente, la segunda comisión inglesa del cloroformo, vistas las estadísticas proporcionadas por Grewitt en 1897, arrinconaron su uso. Los sencillos aparatos o instrumentos utilizados al principio, abiertos, para administrar la anestesia pronto se tornaron más complejos. Con algunos surgían complicaciones como la asfixia y al final solamente permanecieron los que utilizaban procedimientos llamados abiertos o semiabiertos. Fue muy popular el que recibió el nombre de gota a gota y, sobre todo, el de Hombredan, parecido al de Clover, que desplazó a una gran cantidad de instrumentos y aparatos. Era sencillo, fácil de transportar, permitía la dosificación adecuada de éter y también la estimulación del centro respiratorio con el CO2 refluyente. Fue entonces el aparato perfecto de narcosis. Hoy se descartaría por proporcionar mezclas de gases hipóxicas pobres de oxígeno y precápnicas con el aumento de la presión plarcial del dióxido de carbono. Vinieron después otros anestésicos, como el cloruro de etilo. Se revalorizó a principios del siglo XX el óxido nitroso, otra vez. Se inventaron aparatos que insuflaban, además, oxígeno, como el de cóton. También se añadió la insuflación intratraqueal y surgieron otras vías de anestesia. Pero nosotros nos detendremos aquí para mostrar y explicar el aparato de Hombredan. Aquí tenemos el inhalador de Hombredan, de Louis Hombredan, que se compone de una esfera con un agujero en donde se enrosca la bolsa de confinamiento. En el extremo opuesto tenemos una entrada en escalera por donde entraría el aire fresco o atmosférico con una aguja reguladora que se mueve en una escala grabada en la esfera que va de la posición 0 a la posición 1. 8. Esto mueve un tubo que está dentro de un canal que va de aquí a aquí, con distintas ventanas que dan acceso a este tubo, a las cámaras donde se encuentra el éter, etc. Este tubo de aquí lo uné con la mascarilla, con dos anillos que serían para poner el dedo, los pulgares y con el resto levantarla o posicionarla sobre la nariz y la boca del paciente. Por último, por este agujero meteríamos el éter, aquí se ve la guata, con una cantidad de 135 gramos, habría para una anestesia y una intervención de una hora y media aproximadamente. Aquí tenemos la portada del artículo que Louis Ombredin publicó en la Gasset de Sopito en 1908 dando a conocer su inhalador. En esta otra página vemos los prototipos que utilizó antes del definitivo, en esta página 3 vemos el dibujo del aparato, el aspecto exterior, luego se introdujeron pequeños cambios. A la derecha tenemos una sección o corte de ese mismo aparato, luego tenemos unos esquemas de funcionamiento, esa sección aquí la vemos a mayor detalle. El aparato es una esfera llena de guata que se impregna con éter, luego un canal que va de la entrada de aire al otro extremo que es la entrada a la bolsa de confinamiento. Dentro de ese canal se mueve un tubo con ventanas que es en función de la aguja reguladora de la posición 0 al 8. Encima de ese canal tenemos dos chimeneas con una pared medianera R que fuerza el aire a que se expanda por la esfera en lugar de ir directamente de una chimena a otra. El tubo H que conecta con la máscara de inhalación y el aire expirado va por el tubo J y se dirige al tubo diametral. Esta sería una de las características peculiares de este aparato. Luego estos son esquemas de funcionamiento según la aguja en la posición 0 y en la posición 8. Aquí en este esquema propio vemos la aguja en posición 0, la entrada K está abierta en grande por donde penetra el aire atmosférico o aire fresco, las ventanas G y G1 están cerradas y la 01 está abierta. En esta posición el aire que respira el paciente es aire fresco y una pequeña proporción de aire de la bolsa de confinamiento. En esta posición 8, que es el extremo contrario, se usa solo en algunos casos para la inducción. K está abierta al mínimo, G y G1 están abiertas al máximo y 01 está cerrada. De esta forma todos los compartimentos del aparato y los pulmones del paciente se van cargando progresivamente de éter, de vapor de agua y anídrido carbónico. En la posición 4, intermedia o de mantenimiento, la ventana K está semi cerrada, las ventanas G y G1 están semi abiertas y O1 también está semi abierta. El aire inspirado se carga con vapores de éter que proceden de la cámara de vaporización así como de la bolsa de confinamiento. Ya hemos visto cómo funciona el inhalador de Ombredan, instrumento que ideó con la ayuda de la conocida Casa de Instrumentos Médicos de París, CONA. También hemos revisado su funcionamiento. En resumen, se trataba de aumentar la concentración de éter, señalado en un índice del 0 al 8, aumentando un punto cada minuto aproximadamente hasta llegar a la posición 4 o de mantenimiento. En algunos pacientes, a veces era necesario seguir hasta la posición 8. Conseguida la anestesia, se descendía de nuevo al número 4. El aparato producía una retención importante de anídrido carbónico, con lo que se conseguía una hipernea. Su fácil manejo hizo que se vendieran miles de unidades que se utilizaron hasta final de los años 30 del siglo XX por un lado y que pudiera ser utilizado por personal de enfermería, por alumnos internos o ayudantes. Esto último quizá influyó en que la especialidad de anestesiología se retrasara en muchos lugares. Luis Hombredin nació en París en 1871 y murió en la misma ciudad en 1956. Fue ayudante de anatomía, cirujano de los hospitales Tenon, Saint-Louis y Boussicat. Más tarde, fue profesor de clínica quirúrgica, infantil y ortopedia en el Hospital de los Niños Enfermos. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete gratuitamente al canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!